de que se expulse a quien no es dueño de esa propiedad. Bien, en Costa Rica se le ocurrió a unos nicaragüenses con mañas sandinistas irse a meter a unos terrenos de la Uruca, de la Carpio y de otras zonas en Costa Rica. O sea, como que si Costa Rica es Nicaragua. Malo. Malo, malo. Costa Rica no puede permitir que empiecen las tomas de tierras. Primero porque espero que no sean sandinistas los que gobiernan. Y segundo, se respeta la propiedad privada, y así debe ser. Y si permiten que esto ocurra en esa zona, va a pasar como en Nicaragua. Allá los sandinistas están acostumbrados, como Daniel Ortega es el primer ladrón que tenemos allá, como Daniel Ortega no respeta, porque nunca ha trabajado y quiere las cosas fácil. Daniel Ortega regala lo que no es de él. Daniel Ortega le vale si una familia recibió de herencia una tierra, si el que compró o el dueño de esa tierra le ha costado un ojo de la cara y trabajar tantos años en Estados Unidos o trabajar en Nicaragua para obtener su pedazo de tierra, a él no le importa porque no le cuesta. Increíble esa noticia, pero tenía que llegar tarde o temprano a Costa Rica. Y por eso desde este programa le decimos con toda la autoridad a la Fuerza Pública de Costa Rica que no permitan eso. Hoy procedieron a desalojar a 800 familias. Y no es que no tenga corazón para no decir que tienen necesidad, pero lo ajeno se respeta. Se metieron a la Carpio, en la Uruca, en San José, la capital, invadieron la propiedad privada desde hace una semana, hicieron champas al estilo de Daniel Ortega y de la Nicaragua sandinista, y no puede ser. Por favor, si nos están viendo nuestros hermanos en Costa Rica, exprésense y digan que eso no puede ocurrir y que están a favor de que se expulse a quien no es dueño de esa propiedad. La propiedad privada se debe respetar. Es más, se debería de deportar a esas 800 familias, y me da pena por los niños. Pero si llevan esas mañas sandinistas a Costa Rica, primero que hacen ver pésimo, mal, al resto de nicaragüenses que han recibido refugio, asilo y ayuda por parte de los costarricenses. Esto manda un mal mensaje de lo que está entrando a Costa Rica. ¿Cómo es posible que 800 familias se han querido piñatear y robar un terreno que no es de ellos? ¿De dónde? En Costa Rica. Y para colmo, nicaragüenses. Ese tipo de nicaragüenses no lo deben aceptar, señores, ustedes en Costa Rica. Deben ser regresados, deportados a Nicaragua, insofacto. ¿Por qué ese nicaragüense no nos representa a los nicaragüenses decentes, honrados? Que nos ganamos el gallo pinto con el sudor de nuestra frente, y que lo poco que tenemos o mucho que tenemos, nos lo ganamos trabajando. Si ustedes permiten, y no son claros ni fuertes en el mensaje, van a empezar a hacer eso con casas, empresas, fábricas, potreros, terrenos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no me importa si se molestan esas 800 familias conmigo. Esas prácticas sandinistas, deshonestas, inmorales, piñateras, no se puede permitir. Y en la nueva Nicaragua, tampoco. Cuando se vaya Daniel Ortega, o lo bajemos a Daniel Ortega, porque Daniel Ortega va a bajar. Es la ley de la gravedad. Todo lo que sube, baja. Se va a ir. Y se van a ir. Y muy pronto. Tenemos que poner gente fuerte para que esto jamás se vuelva a repetir en Nicaragua. Y que una familia que ha recibido en herencia o ha trabajado fuerte, para poderse comprar un pedazo de tierra, no sea asaltada, no sea robada, y no pase por lo que muchos de nosotros hemos pasado cuando nos han robado algo los sandinistas encabezados por Daniel Ortega. Si usted está de acuerdo en eso, es de los míos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!